hola señor rain4513 y para celebrar que ya tenemos 500 suscriptores y me compré todas las skins del juego bueno es broma estamos en el pv y en el pv cada día te regalan 30.000 o 3.000 de rp déjeme ver las misiones ahora no dice cuánto creo que son 3.000 de rp más o menos tengo pensado grabar una partida de los dos nuevos campeones que van a meter la cervatilla lila que ya metieron en el 8 normal y el hermano de yasu que supongo que está en el pv en lo que esto es carga me puse a ver todas las skins que había conseguido ya que tardé como dos meses jugando todos los días en el pv una partida para ir consiguiendo skins abriendo cajas y lo que me tocaba tengo que en el luna de sangre de un directora de combate que no podría faltar real academia de combate 2 skin de irelia 3 de irelia 3 skin de morgana que también la skin de tristana demonio que está genial aria edición prestigiosa kda que está genial la definitiva que está genial de dj zona incluso tiene efecto de movimiento del lo que es el splasher está que en el destino es de las mejores que hay en el juego y me encanta este skin de dreidel timo abejorro que está está bastante bien terracán guardián estelar que está genial casi zoraco guardián estelar que está genial anuncian por aquí yo que también está épico veigar sujefe final miss fortune gatilla galáctica que también está esta op poco mago perrito ramos balón y sin puño de dios yo no temo a la muerte solo a la medio crema es una skin que está genial para para lissi carma portadora al amanecer cari futbolera lulu maligna alistar vaquita mu que está muy divertido heimerdinger cuidador de dragones que está genial jinx navideña lara elegante que está divertido ahí está muchas muchas esquinas bueno ya estamos de vuelta pues los fp se siguen bajando voy a jugar un rato así si no hombre me parece que sale el violec por el mismo que bien se manchaba tanto sus manos como las de su hermano se dispuso a rastrear a jazzo cuando sus espadas por fin se enfrentaron el acero de jone era igualado pero al final la maestría de su hermano terminó siendo superior no obstante la muerte no era el final cuando jone despertó en el reino espiritual fue aplastado por el peso de su fracaso su furia estalló y golpeó el suelo con sus puños una risa enprendosa atravesó sus pensamientos dio la vuelta y se encontró con un monstruoso espíritu humanoide con una espada de color rojo sangre era una sacana poderoso una entidad predadora que lo había acechado desde más allá del velo espiritual antes de que pudiera hablar de la sacana lo atacó yo le desefundo los ecos espirituales de sus espadas y se cubrió con ellos justo a tiempo para bloquear el ataque una vez más se encontraba en un duelo en el que su manejo de la espada no tenía igual error al intentar conectar que bien r15 1 2 3 y y y Jajaja, el mejor video que he visto. Bueno y ya estamos de vuelta y parece que este LOL se quedó bugueado de reconectar y no puedo hacer mi video de probar los campeones o jugar contra los campeones que sacaron de League of Legends. Y en la cuenta normal ni siquiera tengo comprado o está disponible el personaje de Lila de la Cervatilla así que no puedo jugar, así que este video está yendo de mal en peor. Así que tengo pensado ir a YouTube y vamos a ver un YouTuber que hizo reviews sobre las habilidades del campeón y para terminar el video voy a ver qué me parecen los campeones o si los voy a jugar. Así que una transición y volvemos. Bueno y ya estamos de vuelta. Tenemos por aquí al YouTuber Tenyasha que tiene muchos tutoriales buenos sobre LOL y estamos repasando las habilidades de Yone, el espadachín, mitad demonio que resucitó queda de la mano de Yashu. Estamos viendo las habilidades. Pegarados, tampoco tiene mucho misterio y va cambiando de katana cada vez que te pega por vez. Se ve bien. Pero bueno simplemente esto, es un campeón que el travel árbol que va a tener gracias a la pasiva va a ser una verdadera locura. Dice ahí que al dar básicos su segundo ataque es más fuerte que el primero, aunque como es un campeón de habilidades no creo que se use mucho. Otra Q, viento, interfera, nocap. Ah pero es un nocap en la que él se desplaza, es un nocap diferente a Yashu. Las habilidades con la Q son espadazos, dos espadazos y el tercero es un desplazamiento que está muy bien para un trade 1 vs 1. Está genial. Siguiente. Como podría ser la W de Camille entre comillas, ¿no? Tiene un ataque a distancia que sirve muy bien para hacer trades sin arriesgarse mucho. Aunque no tiene poca vida, está bien, es mejor que Yashu. Aunque no tiene protectivo en consumo de viento. Vamos a verlo. Vale, deja la sombra ahí. Que bien va esto. Tiene una habilidad de asesino que te permite... O sea, deja como una marca de Z en la cabeza. ¿Qué random esto, no, chicos? Vale, los marca. Uf, qué mal va. Es que de verdad, como está todo el mundo entrando. A ver, esto no es por mi internet. Pero bueno, simplemente esto, ¿no? Y les está pegando. Y ahora cuando se carga algún día el vídeo, pues volverá a la marca original que había dejado. Tiene un desplazamiento como de asesino que te permite marcar y hacer más daño al enemigo. Es un ataque a distancia que sirve mucho también para tradear, hacer trades peligrosos. Y la última habilidad... Y la última habilidad... Y aquí, de soro, tú. Esto lo hizo en las cinemáticas, ¿eh? Hostia, estás súper chulo, gente. Qué pedazo de R. Vamos a ver, entonces. La idea de esto es que nosotros tenemos. Por una parte, la E, que nos va a permitir... A ver, yo creo que lo deberíamos hacer un poco así, más o menos, por lo que hemos visto. La última habilidad de Yone es... La de Seracu, meter el... La última habilidad de Yone es un desplazamiento que estonea a todos. Que está bastante bien. Tiene muchas habilidades de combate. Y aunque no tiene... Carece mucho de defensa. Podría tener problemas para hacer peleas uno contra cinco. Pero supongo que se armará con robo de vida. Y tendrá muchas oportunidades de ganar. No lo sé. Pero sus habilidades son bastante buenas. La habilidad que casi no me gusta de Yone... Podría ser las sombras que te permiten atacar y marcar el enemigo. No me parece que sea muy útil. O la R combinada con la Q no me parece que sea muy... Que se vaya a aprovechar muy bien el daño. Pero ahí está el campeón. Está genial. Aquí está su Splasher. Vamos a ver el último campeón. Que es la Cervatilla. Hola gente. Vemos a un nuevo video en el que vamos a hablar de... La campeona nueva ninja. Ninja, no sé cómo se llama. Y haremos una reacción al G-Z. Ya aún no lo he visto. Y también miraremos las habilidades de la campeona. En cuanto a la pasiva. Fijaos que después de ser golpeado. Swain le deja una marca en la cabeza. Esta marca indica que ha sido golpeado por una de las habilidades de la campeona. Y deja una especie de daño prologue. La pasiva de Lila es como un veneno. Que hace mucho daño a los que sean tanques de vida como Vladimir. El primer ataque de Lila es un ataque en área que está bastante bien. Vamos a ver el segundo ataque que tiene. Simplemente golpea con su vara y fija daño en área. Si os fijáis... La W de Lila es un golpe al suelo que es bastante melee, bastante peligroso si no tiene vida. Pero sirve, serviría muy bien para rematar al enemigo. La E de Lila. Le aplicamos a la E y se tal que lanza un proyectil. Ese proyectil va a seguir rodando hasta que impacte contra algo. Ya sea campeones o los muros del terreno también servirían. En el momento que impacta, en fija daño y aparte, la pasiva, le aplicamos un slow al enemigo. Se mueve más lejos. La E de Lila es un ataque a distancia que ralentiza, que serviría perfecto para un jungler. Aunque no tiene stun, pero tiene mucho alcance y una utilidad. Así que es perfecto para iniciar una pelea o para alcanzar un enemigo. Última habilidad. Lo que hace esto después de haber sido marcado por la pasiva, le damos a la última y le aplicamos la R. Se comienza a mover más lento y justo aquí se queda distunado. Sería común. La R es una ralentización con un stun al final. Así que, sí, Lila es perfecta para ser un jungler. Ya que los enemigos no se te van a escapar. Y tiene un buen daño en área y una buena habilidad para rematarlo. De los dos campeones creo que me gusta más este campeón. Es más fácil ver. Así que, bueno, aquí está una cinemática que serviría como Splashers de campeón. Creo que no puso el Splashers. Parece que ya revivió este juego. Me puso que abandoné la partida, pero realmente no me pude conectar. Si hubiera hecho esto desde el principio no hubiera batallado. Una herramienta de práctica no está disponible. Tal vez pueda crear una partida personalizada. ¿Qué pasa? ¿No puedo añadir un bot? Pues, sí. No podía hacer una partida personalizada. Así que, pues, ahí está. Ese fue nuestro video de review de los campeones. Un fracaso total, se podría decir. Pero, veas que Lila no me da herramienta. También pude haber buscado yo mismo las habilidades de los campeones. Pero, no sé, tener un youtuber que lo explica mejor que yo es mejor. Así que, nada más. Gracias por ver este video fail. Y nos vemos la próxima. Ni siquiera está la animación del campeón. Pero, sí está la skin. Hasta la próxima.